Buenas noches y buenas noches seguidores del periódico La Opinión de Poza Rica los saludos a su servidor Francisco Autista nos encontramos transmitiendo desde el lineamiento Adolfo López Mateos a la altura de la colonia del fraccionamiento Vista Hermosa en esta ciudad y puerta de Tuxpan Veracruz donde se registra la volcadura de un automóvil de alquiler es el taxi marcado con el número económico 445 el conductor de esta unidad se encuentra lesionado el cual tendrá que ser examinado por paramédicos de alguna dependencia toda vez que presenta diversas heridas y contusiones en el cuerpo como pueden ustedes observar ahí en fondo se encuentra el trabajador del volante el cual quedó con elevados daños el vehículo quedó con elevados daños materiales ahí se pueden observar como quedó esta habilidad coltada con los neumáticos hacia arriba y debido a esto un carril el carril quedó completamente cerrado a la circulación es el carril que circula de poniente a oriente por este lineamiento de los aeropuertos y los aeropuertos y los aeropuertos tienen que circular en sentido contrario para poder continuar con su camino son elementos de la policía municipal quienes se encuentran en este momento abanderando la zona para evitar que se registre otro accidente a consecuencia del mismo también mencionar que tendrán que ser autoridades de vialidad quienes deslinden responsabilidades y se puedan enviar este vehículo hacia el corralón el conductor del taxi presumiblemente se encuentra bajo los efectos del alcohol no lo podemos precisar eso tiene que ser la autoridad correspondiente quien determine si se encuentra o no en estado etílico lo que les podemos decir es que el vehículo se encuentra completamente destrozado y que salió vivo de puro milagro ahí ustedes pueden observar como quedó este automóvil se estrelló primero contra la luminaria y después volcó de forma aparatosa el vehículo destrozado en su totalidad hay pedazos de unidad por doquier y tendrán que ser las autoridades de vialidad quienes deslinden responsabilidades y envíen este vehículo hacia el corralón Tony Montana en Tuxpan, Veracruz en el alivamiento Dolfo López Mateos a la altura del fraccionamiento vista hermosa es donde se registra este aparatoso accidente donde como pueden observar el vehículo quedó completamente destrozado luego de que se impactara contra una luminaria el conductor se encuentra lesionado el conductor se encuentra lesionado y está a la espera de que acuda alguna dependencia de emergencia para que le brinde los primeros auxilios ahí ustedes pueden observar piezas de este vehículo que quedaron regadas por doquier la defensa de la unidad quedó sobre la banqueta el carril contrario trae placas de circulación A688 XDE del estado de Veracruz allá al fondo ustedes pueden observar al conductor de la unidad y se siento auxiliado por un elemento de la marina elementos de tránsito ya se encuentran en el lugar están tomando conocimiento de este accidente nosotros nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión van a posteriormente llevar la información completa a nuestro portal informativo gracias por su preferencia recuerden reaccionar, comentar y compartir sobre todo compartir esta transmisión del periódico La Opinión de Poza Rica